Hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo. El día de hoy ya había grabado este vídeo, se los voy a mostrar con el fin de mostrarles la productividad que obtuve durante el ciclo de primavera-verano de mi huerto. Nunca había obtenido tanto fruto el que produjo mi huerto como en esta temporada. Ya para cerrar el ciclo de esta temporada les muestro los frutos obtenidos. Nunca había sembrado maíz azul, en esta ocasión ya les compartí como si se pudo producir el maíz azul. Aquí les muestro un huitlacoche, este es muy delicioso y es una suerte que se ve en los cultivos. Da grandes propiedades al organismo y luego les haré un vídeo relacionado únicamente con él. Espero para la próxima temporada que me vuelva a salir uno en mis cultivos. Pues hubo de todo, aquí les voy a compartir las plantas voluntarias de tomate y de algunos otros vegetales, las cuales nos sorprenden regalándonos frutos y deliciosos. Yo he batallado con el cultivo del tomatillo de hoja. Aquí en este bancal, es en el bancal que la temporada pasada no se desarrolló bien el cultivo de papas. Sin embargo, antes de reconstruirlo, le di otra segunda oportunidad para dejarlo como almarcille, como para hacer almárcigos. Aquí dejé algunas plantas, estas también nacieron voluntariamente, son de chiles poblanos. Y como ustedes pueden observar, iniciando el desarrollo, me fue excelente con los chiles poblanos. Cada una de las plantas desarrolló bastantes chiles. Aquí estaban iniciando el crecimiento. Luego le nombré a este bancal, el bancal de las ensaladas, porque también hay flores de cempasúchil que se comen, hay verdoladas, hay cilantro, también por ahí unas matitas de perejil. Por andar grabando, observen. He tirado un chilito, pero no se desperdiciará. También hay papas, de las papas que quedaron, pues volvieron a brotar algunas. Y lechugas, y también hay unas plantas de tomate. Y bueno, pues no podía pedirle más al bancal. Este es el bancal de los chiles, no podía exigirle más. Me dio más fruto de lo que esperaba. Y este es el bancal de las papas. También tuve muy buena cosecha. Se dio excelente el cultivo de las papas. Como ustedes pueden observar, también salió aquí voluntariamente una planta de cempasúchil. Esa la dejé para que creciera, porque esta planta es nemátoda. Es buena para combatir los posibles nemátodos que en ocasiones llegan a las plantas de chile, a las plantas de jitomate, etc. Teniendo esta planta, combatimos ese problema. Gracias que no ha llegado, gracias a Dios que no ha llegado esa plaga. Pero si pudiera llegar, aquí tenemos cómo frenar ese problema con las plantas de cempasúchil. Este es el bancal nuevo. Recuerdan que nos vieron construyéndolo, llenándolo de tierra y realizando la siembra de las papas. Se dio un cultivo excelente. Aquí anda una catarinita haciendo su trabajo, revisando que no hubiera pulgones. Hacen un gran trabajo. Por ser el primer cultivo de este nuevo bancal, pues como ustedes lo pudieron apreciar, se llenó completamente de plantas. Me fue muy bien, mejor de lo que esperaba. Ahora voy a hacerle una rotación en la nueva temporada de un nuevo cultivo. Y pues aquí están los pimientos morrones, que como les decía, recibí más de lo que imaginaba. Cada uno de los bancales estuvo produciendo mucho fruto. Aquí están cambiando en su fase de segundo color del verde al amarillo, finalmente, quedando en rojo. Ahí fui seleccionando los que quería comerme de cada color. Estos los dejé que se fueran y quedaran en amarillo. Algunos los coseché en rojo y ustedes también ya lo vieron. Únicamente que esto que les estoy mostrando son fragmentos de los videos que no les mostré en los otros que ustedes ya han visto. Y pues aquí fue en pleno verano. Para que vieran lo mejor del desarrollo en la productividad del huerto de cada variedad que les estuve mostrando. Únicamente les estoy mostrando lo del huerto. Sin contar que ya les he mostrado lo de la otra área de aquí de mi huerto, que es todos los frutales. Ya vieron la gran cosecha de uvas, la de duranos, la de maracuyá, la de las nueces, que en esta ocasión nos dio 20 nueces, mi nogal. La de las granadas, que también fue muy productiva, era la cosecha de granadas. Estos son los chiles serranos. Las matas no desarrollaron demasiado, pero como compartieron espacio, pienso que fue por eso. Sin embargo, cada una de ellas dio lo suyo y dio de más. Todas están llenas de bastantes chiles. Como ustedes pudieron observar, ya desde que me acompañaron, desde un inicio, desde que hice los semilleros, desde que hice los trasplantes, luego les fui dando actualizaciones. También se debe a que estas maravillosas plantas, las caléndulas, hicieron excelente trabajo. Tuvieron mucho que ver para que todos estos frutos llegaran, porque son un gran atrayente de polinizadores. Y aquí en este bancal, en lo particular, hay varias plantas de caléndula. Esa flor es una de las mejores atrayentes de los polinizadores. Sin olvidarme que aquí, a un costado, entre la huerta de nopales, tengo varias plantas de la lavanda. Que esas dos plantas son mis consentidas, las caléndulas y las lavandas. Que ellas son quienes hacen su trabajo de atraer a las abejitas para que realicen las polinizaciones. Es por eso que, aunque estos frutos de estos chiles, que están en este bancal, no desarrollaron demasiado alto las plantas, pero en sí dieron muchas flores. Se debe a que los frutos desarrollaron y hubo una excelente polinización. Aún así que les estoy mostrando, hay varias plantas que tienen bastantes flores. Y tienen ya muchos frutos ya desarrollados, listos para cosechar. Hubo cuatro cosechas que saqué de este bancal, con las cuales yo disfruté muchísimo con mi familia y a algunos de mis familiares les compartí. Esta fue de chile guajillo. Fueron varias variedades, ya hasta olvidé cuántas variedades de chiles logré tener. Este es el bancal más grande que tengo, el más largo, que mide 1.10, 1.20 de ancho por 2 metros y medio aproximadamente. Es el bancal más grande que hay aquí en el huerto. Y bueno, pues voy a terminar que termine en su ciclo y ya para la próxima temporada meteré otro tipo de cultivos. Este es un chile pico de pájaro amarillo. Este no es rojo, es diferente. Y este es el cola de rata, porque me han preguntado que si no se me dificulten para identificarlos. No, porque van agarrando su color y su forma y una vez que los identifico ya no se me vuelve a olvidar. Aquí pueden apreciar las flores de caléndula, que son, como les acabo de mencionar, buenísimas para atraer polinizadores. Nos vamos al bancal de las tomateras, de los jitomates, que también ya, esta planta también llega, termina su ciclo cuando termina el verano. Estamos a, cuando grabé este video ya fueron los últimos días del verano, ya casi para recibir el equinoccio de otoño. Y observen que como hay plantas que aún se encuentran con muchos frutos. Hay unas que también están enfermas, porque es lógico, como hubo bastante lluvia, las alcanza de alguna manera a perjudicar cuando ya está su ciclo ya por terminar. Antes de concluir, observen que buenos y que ricos, deliciosos tomates, aún hay bastantes. Y aquí en esta maceta reciclada que tengo, que era una lavadora, todavía se pueden observar que las plantas, tengo una planta de, dos plantas, una de chile serrano y una de chile chiltepin amarillo. Este es el bancal de las ensaladas, dejaré estas lechugas para obtener semilla y como ustedes pueden observar, hay varias. De aquí quiero obtener semilla de todo lo que dejé, para seguir produciendo y seguir sembrando más, cultivando más y cosechando más frutos. Aquí, aquí quedaron plantas de tomatillo verde. He batallado con este cultivo, pero ya, como que ya le estoy hallando. Quedaron dos plantas y esas sí, sí dieron fruto. Más, aquí pueden observar las bolsitas ya llenas de los tomatitos. Aquí pueden ustedes observar las granadas, cómo se encuentran todavía el árbol produciendo gran cantidad. El fruto es de color rosa por dentro, les debo la variedad, no sé cómo se llama. Todos estos frutos que ustedes han visto, toda la productividad que dio el huerto, los estuve recolectando desde primavera, verano, hasta la primera semana de noviembre. Aquí ya pueden ustedes observar la cosecha de Sempoasúchit. En esta ocasión, estos sí los sembré intencionalmente. Los coseché en la primera semana de noviembre. Ah, aquí se me olvidó mencionarles la caña de azúcar. Vieron también cuando las trasplanté, ya una está muy grande para el próximo invierno, la estaré cosechando. Y aquí se pueden apreciar todos los Sempoasúchit que salieron con la intención. Aquí sí fueron sembrados estos, porque son de rosa pompón grande. Me parecen crisantemos con la intención. Aparte ya los que habían nacido voluntariamente. Ah, miren, también les muestro, dejé también con la intención de que se fuera semilla, un brócoli para seguir preservando la semilla. Igual como les mencioné en el bancal de los almárcigos, ahí también dejé cebollas moradas y cebollas amarillas. Todo lo que hay en aquel bancal va a ser para seguir obteniendo semillas, para seguir cultivando, cosechando. Y pues bueno, les agradezco muchísimo que me acompañaron a ver todo lo que se estuvo produciendo en el huerto. Fue en realidad muy productivo toda la temporada, de primavera a verano, hasta la primera semana de noviembre. Sí ya se cerró el ciclo de productividad y da paso para los nuevos cultivos de otoño-invierno. Nos veremos en un próximo video, si así Dios lo permite. Muchas gracias. Chau. Chau.